Contabilízate, los contadores de las pymes de Chile. Conoce más en www.contabilízate.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en compreoro.com Real Seguridad, la real solución a tus problemas. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. Desde Temuco, llegó a Santiago. Tecnobox, protegemos y personalizamos tu celular. Porque ser diferentes es la raja. Tecnobox, sucursales desde Viña a Puerto Montt. 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin, Agua Alcalina Premium, PH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45, by director. Atrévete y vide una experiencia única en nuestro hotel elegante. Atrevido y sustentable. Presentan Sin Filtro. Muchas gracias, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros. Qué semana, ¿no? Y recién estamos a Marte. Noche de horror, de terror. Una noche terrible en la macro zona sur. El molino Grolmus, ¿cierto? ¿Cómo se pronuncia Euge? Grolmus, absolutamente incendiado. Uno de los propietarios del molino Grolmus acaba de perder su pierna en lo que es la autodefensa contra estos manifestantes terroristas. Llámenlos como quieran. Llegan hasta el campo de estas personas. Así que, complicadísima la noche en la macro zona sur. Arrancamos Sin Filtro el día martes. Pancho Ruego, buenas noches. ¿Cómo está usted? Mal. Yo, por lo general, solo partir los programas tirando un 100 por poco la talla, haciendo buena onda. Un rico debate que se ha dado al interior de este programa. Pero lo que sucedió el día de ayer, nuevamente en la Araucanía, con este atentado directo. Nuevamente un acto terrorista en la macro zona sur. Un atentado directo a familias que estaban habitando su morada. Llegaron un grupo de delincuentes, de terroristas, hoy en día con armamento, a disparar directamente a esta casa. Tres personas heridas. Por suerte, una de ellas andaba fuera de la casa con su hija, aprendiendo a manejar. Una persona que acaba de perder su pierna. Esto fue un ataque planificado, donde lo que se buscaba era atentar directamente contra personas. Y yo espero que este panel, todos los que estamos en este panel, los ocho que estamos en este panel, más el tío Conductor, que también está aquí presente, seamos claros en condenar que no podemos seguir aguantando actos de terrorismo en este país. No podemos seguir avalando estos actos de delincuentes, estos violentistas. El Estado de Derecho tiene que funcionar. Y, lógicamente, entro a este programa muy enojado, porque no puede seguir sucediendo esto en Chile. Basta con esos grupos radicales que siguen justificando la violencia. Basta con esos grupos radicales que siguen queriendo negar que en Chile hay actos graves de terrorismo. Esto no puede seguir pasando. Y, más encima, nos quieren eliminar el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, que un poco de seguridad le quiere traer a los vecinos y a los habitantes de todo este país. No podemos seguir aceptando que grupos radicales se pasen al Estado de Derecho, por donde les conviene. Y acá hay que recuperar la seguridad y el orden público para todos nuestros vecinos. Estoy indignado y espero que la condena de este panel sea transversal. Ahí está Pancho Rego. Sigo presentando a los panelistas que me acompañan esta noche. Dauno Totoro, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Me imagino que vamos a conversar de lo de Contulmo más adelante. Así es. Quería aprovechar, antes de hablar de eso, de entregar un saludo, dar a conocer una situación. Porque el lunes, el día de ayer, comenzó el paro de los trabajadores y trabajadoras de atención primaria de la Municipalidad de San Bernardo. Hoy día hicieron una movilización de más de 400 trabajadores y especialmente trabajadoras frente a la municipalidad. Obligaron a la autoridad y a la alcaldía a pronunciarse, a algo que no había ocurrido hace años, por la situación crítica de la salud pública de atención primaria en la comuna. Así que, bueno, y siguen movilizados, siguen en paro. Así que va toda mi solidaridad, todo mi apoyo a la lucha que están dando las trabajadoras, especialmente los trabajadores también de la atención primaria en San Bernardo. Esto muestra que la lucha sirve, que la unidad de las bases sirve. Así que todo el apoyo con ello. Muchas gracias, Dauno Totoro. Giancarlo Barbayelata, del Partido de la Gente. Buenas noches, Giancarlo. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Gracias por la invitación, Gonzalo. Feliz de estar en este segundo capítulo acá con toda la gente de Sin Filtro, un éxito de programa. Oye, feliz de estar acá, ser parte de este panel del rechazo transversal. Porque está desde la derecha hasta la centro-izquierda, a diferencia del otro lado que es más de izquierda solamente. Y más allá de la encuesta, porque no confiamos mucho en la encuesta, lo noto en la calle. Me encuentro día a día con gente que dice, voté por Boric y voy por el rechazo. Me parece que estamos a pocos días de que Chile le haga un gran rechazo. Y hasta el 4 de septiembre se llama Convención Constitucional. El 5 de septiembre pasa a llamarse Farra Histórica. Farra Histórica. Un grupo de personas que tuvo el 80% de respaldo de todo el país y se lo farrió. Y ahora no pasan el 35% o el 40%. Si perder la mitad del apoyo en algunos meses no es llamado atención, yo no sé qué más necesitan. Ahí está Giancarlo Barbayelata, del Partido de la Gente. Fíjese que usted dice que lo siente en la calle. Bueno, Víctor Chanfro, parece que también lo siente en la calle, tuiteó y después lo borró. Estamos haciendo el fact-checks y efectivamente... Ah, es así de Víctor Chanfro. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Yo también quiero sumarme un poco a lo que se decía al principio. Creo que para nadie puede ser motivo de celebración ni de felicidad, ¿no? Que familias chilenas estén sufriendo lo que se está sufriendo en el sur. Pero también me quiero aprovechar de este momento para recordar que hoy día también se conmemora el Día Internacional. Así es. De las personas víctimas de detención forzada, ¿no? Y en Chile... Detenidos desaparecidos. De desaparición forzada. Es mundial este día, ¿no? Exacto, es internacional. Y en Chile todavía no sanamos esa herida. Me parece que si hay algo que también nos debiese unir a todo y todas en nuestro país, es querer recuperar una memoria con alegría, pero con todo y todas. Y hoy día, lamentablemente, hay miles que no sabemos dónde están, que las familias no han podido velarlos y recordarlos como quisieran. Y me parece que eso es parte también de lo que hoy día debiésemos poner en el centro del debate. Que la nueva constitución, por cierto, afortunadamente recoge el derecho a la memoria y a la búsqueda de las personas víctimas. ¿Cuántas querías se iban a poner de aquí a fin de año? Era un número importante sobre detenidos desaparecidos. Pero ya iban como en 60 solo este año. Probablemente, probablemente. No tengo el número, pero sí, probablemente. Ok, seguimos con Sin Filtro, Constanza Juve, ex constituyente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, acá estamos muy bien. Gracias por la invitación. Gonzalo, muy contenta de estar en este panel. Y bueno, me hago... No, se dice Juve, ¿cierto? Juve se dice en realidad. ¿Juve? Sí. Ay, yo estaba muy seguro que lo había dicho bien. Estaba tan confiado que no te quise interrumpir. Si estaba tan confiado, dije, pero si la otra vez me dijo, ya. Juve. Sí, pero no te preocupes porque estás... Y yo traté de meterle onda, con conocerlo muy bien y fallando. Bueno, y haciendo eco un poco de lo que dice Pancho, me gustaría que en el fondo la condena mínima sea transversal en esta materia, pero también no me llama la atención, ¿cierto? De que no hay una condena transversal, toda vez de que al final del día hay gente que en verdad desde el principio siempre ha creído en la violencia como método de acción política, lo creyó en la convención constitucional, lo sigue creyendo y que ahora simplemente por una estrategia electoral haya planteado que existe una condena, bueno, evidentemente la ADN nos termina traicionando. Así que tampoco me llama la atención de que no sea una condena total a lo ocurrido ayer en Coltuna. Muchas gracias, Constanza. Amigas de la casa, cada vez que aparecen sin filtro, empiezan a aparecer corazoncito al lado, le mandan dedicatoria, le preguntan si está soltera, casada, cuando se separa. Muchos fans, si tiene hijos, no tiene hijos, Paz Suárez, ¿cómo está? ¿Tiene hijos o no tiene hijos? Lo primero que me preguntan. Sí, Gonzalo, tengo hartos, la verdad. ¿Cuántos? Tengo seis. ¿Seis? Ah, pero usted era ser republicana. No, no. Tengo seis bebés, así que muy feliz con mi vida privada. Muy feliz. Seis hijos. ¿Cómo está hoy día, Paz? Muy bien, muy bien. Quiero condenar a lo que pasó en el sur de Chile, o sea, claramente no es lo que nosotros representamos como apruebo y me imagino que el rechazo tampoco. Entonces, también decir que este panel es bien transversal y aquí no somos de izquierda, somos centro izquierda. No nos definimos así como partido político, así que como yo, o sea, en mi corazoncito está en la centro izquierda. Y sin duda este panel también es transversal. La centro izquierda que apoya el rechazo, en algún momento dentro de esta centro izquierda fueron, lo hicimos sentir como que eran más centro derecha ellos. Entonces, muchos de los que hoy están en la centro izquierda por el rechazo, en algún momento acá se ha pensado que son centro derecha. Ok, seguimos. Uno de las estrellas de la convención está junto a nosotros. Segundo programa que viene. Bernardo Fonten, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estamos? Bueno, yo celebro las condenas a la violencia, pero quiero hacer dos puntos. Uno es que aquí hay un problema de prioridades. El presidente y el gobierno se dedican a hacer campaña, mientras tanto, cada minuto que se dedican ellos a hacer campaña hay delincuencia, hay violencia, los precios suben y se comen los sueldos. ¿Y dónde está el gobierno? No está. Y segundo, quiero decir que efectivamente, para los que vivimos en la convención, tenemos un mal recuerdo de la convención. La convención fue el esfuerzo por hacer una constitución que fuera la casa de todos y terminó siendo una constitución mal hecha, que es solamente la casa de algunos. Y por eso rechazamos con entusiasmo por una mejor. Muchas gracias, Bernardo. Siempre bienvenido. Les recuerdo que hizo el primer capítulo con nosotros, Bernardo. Así fue. Primer capítulo. Estábamos todos nerviosos y mira cómo ha crecido el programa, Bernardo. Granísimo. Partimos, había unos pisos, ahora ya vamos en 10. Felicitaciones. Amigos de la casa, amigo personal, Pepe Toro, secretario general del PP. ¿Cómo está, Pepe? Un gusto, Gonzalo. Muy bien. Muy contento de estar acá y yo también me quiero sumar a los llamados de condenar la violencia, venga de donde venga, así como condenamos ayer los hechos de los carreteros, como condenamos el ultraje a la bandera, hoy día también condenamos los hechos ocurridos en Cañeto. Una sociedad no se construye con violencia, una sociedad se construye con diálogo, con tolerancia, con fraternidad. O sea, podemos tener opiniones distintas, pero lo más importante es el bien de Chile. Y por eso es que creemos desde este sector de la prueba, desde la centroizquierda, que este nuevo texto constitucional le va a cambiar la vida a los chilenos y a las chilenas. Ok, ahí está Pepe Toro y fíjense que yo escuchaba en la radio cuando venía caminando al estudio y el periodista que estaba reporteando en Conturmo decía que esta familia ya tenía armas, tenía un protocolo, porque sabían que en cualquier momento podía pasar lo que pasó hoy día. Ya estaban amenazados. Dicen que si ellos no hubiesen tenido las armas, estarían muertos. Se enfrentan a tiros. No logran salvar el molino, que es parte del patrimonio cultural de este país. Y quiero que revisemos la imagen y después voy a bajar con ustedes para ver un poquito qué es lo que está pasando. Y ya digamos, esto ya se está transformando en guerra civil. Esto está desbandado. Vamos. Pancho Rego. Mira, hoy día uno de los chilenos. Vamos. Pancho Rego. Mira, hoy día uno de los chilenos. Vamos. Noticias recientes. El presidente Curso del Ministerio de Interior, Manuel Monsalve, gracias a quien tenemos algo seguridad en este país. Sabemos que la ministra no está a la altura y debería haber dado un paso al costado hace bastante rato. Anuncia que la querella que se va a presentar efectivamente por estos hechos de quema y de ataque a las familiares del molino de Grunmus incluye homicidio calificado frustrado, incluye ataque incendiario, incluye uso ilegal de armas de fuego, disparos injustificados y cortes de ruta. Lo que vivimos ayer en la Araucanía es una situación que realmente ya no basta simplemente condenarla. Porque ya estamos todos de acuerdo. Yo imagino que no va a haber en este panel ninguna voz que esté en contra de condenar el tema del terrorismo en la Araucanía. Yo espero que no haya ninguna voz que haga eso. Pero no basta simplemente con la condena. Lo que necesitamos es un gobierno en terreno, un gobierno que accione, un gobierno que utilice las herramientas jurídicas, un gobierno que empodere a sus fuerzas de orden y seguridad pública, un gobierno que se deje de hacer campaña política y se dé cuenta que en la Araucanía hay familias que están traumatizadas. Estos delincuentes, cerca de 15 o 20 de ellos al parecer, no solamente cometieron un hecho terrorista, sino que están con nuevos mecanismos de acción. Según relataba Carabineros, ya no están llegando en camionetas, porque saben que les resulta más fácil arrancar en moto. Dicen que es la primera vez que tuvieron que, o vieron que la gente estaba arrancando en moto y esto a raíz de los cortes de camino, de las caídas de árboles, impidieron el paso lógicamente rápido de la Fuerza de Orden y Seguridad Pública. Y la verdad es que acá estamos viendo un hecho que va creciendo y que lamentablemente se están cadenando con lo que fue la detención de Héctor Yaitul, uno de los principales líderes de células terroristas en este país, que abiertamente ha llamado a vulnerar el orden público, que abiertamente ha validado la violencia como un mecanismo válido de acción política. Y yo no puedo seguir entendiendo que este gobierno en particular no haya siquiera tenido al presidente de la República con las víctimas de la Araucanía. No lo puedo entender, presidente, se ha paseado por todo el país. Llegó el momento de que vaya a visitar a las víctimas de la Araucanía, porque la que está viviendo esas personas hoy en día, que son familias, son chilenos, son compatriotas, es inaceptable. Y antes hablábamos simplemente de la Araucanía, ahora estamos hablando también de los ríos. Y ojalá esto no se extienda a los lagos. Pero es vichilemos. Y esto no, porque estamos exportando este conflicto que, como hemos señalado varias veces en este panel, corresponde a grupos específicos, que no representan el sentido de la mayoría del pueblo mapuche que es un pueblo trabajador. Pero estos grupos terroristas en particular no solamente tienen que ser condenados transversalmente, tienen que ser perseguidos por la justicia. Porque que un chileno pierda un pie defendiéndose, que tenían protocolos de seguridad, o sea, yo de verdad estoy indignado. Tenían protocolos de seguridad como familia. No, no soy una película. Porque sabían que los iban a atacar. Estaban amenazados. Tenían claridad respecto de por dónde tenían que arrancar, cómo tenían que disparar. Tenían armas inscritas para poder defenderse. Esto es el Lejano Oriente. Ya no podemos seguir aguantando esto en Chile. ¿Hasta cuándo, Presidenta? ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando esto? Fíjate que hay un video donde muestran la pierna del dueño del molino. Es un tiro corto. A dos metros parece que le pegan el disparo, le revientan la pierna y por eso no se la pueden salvar. Dauno. Sí, güey. Mira, es que a mí me parece que esto expresa claramente el fracaso de la acción represiva del Estado en el sur del país, en el territorio mapuche. La inutilidad del Estado de excepción y la ley de seguridad interior del Estado. No hay que olvidar que con Tulma se encuentra en la provincia de Arauco con militares en las calles. Y creo que innegablemente para abordar esta problemática hay que ir a la historia. Y hay que ir al hecho de que todo ese territorio alrededor del lago Lanalwe fue un territorio que fue despojado a las comunidades mapuche y donde hubo crímenes de Estado, digamos, en contra de las comunidades. Si no vamos a ese punto y se insiste en una política represiva, criminalizadora como la que sostiene la derecha históricamente, como la que sostuvo la ex concertación y como la que está llevando adelante el gobierno de Boric con más de 100 días de militarización, Estado de excepción en el Gualmapu, en el territorio mapuche, van a seguir dándose cabezazos no solo contra la pared, sino que contra la historia. Por ahí no pasa la solución. Y me gustaría, sería interesante ver que toda la opinión pública y quienes están acá presentes se hubiesen también pronunciado cuando en el Love Billo, en la provincia de Arauco también, hubo una nueva víctima de trauma ocular producto de la acción represiva de Carabinero. O qué pasó cuando fue asesinado el juechazo de Pablo Marchand. No, estoy empatando. Estoy diciendo que aquí hay una doble moral, una posición distinta respecto a casos de violencia, digamos, y que cosas tan graves como un atentado de trauma ocular, de una víctima, producto de la represión estatal, que además de sectores tremendamente oprimidos y reprimidos, simplemente pase, digamos, sin pena ni gloria en la opinión pública y en los medios tradicionales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero vaya a condenar el hecho ahora? ¿Vas a decir que esto fue un hecho de terrorismo? Yo no voy a caer en esa discusión que me parece ridícula, de que todo el mundo va condenando por acá, condenando por allá. Yo creo, e insisto en ese punto, creo que esto es muestra del fracaso histórico de su estrategia de la derecha, de la concertación y también hoy de la militarización del Gualmapu y porque el fondo hay que ir al problema de fondo, al problema que hay detrás de todo esto, que es el estafo de todo cálculo. Pero para ti, ¿lo de ayer qué es? ¿Qué significa lo de ayer? ¿Qué es para ti? ¿Cómo lo calificas jurídicamente? ¿Quién se robó ese atentado? Te estoy preguntando una cosa muy simple. Yo te estoy preguntando a ti de vuelta, ¿quién se robó ese atentado? ¿Qué significa lo que pasó ayer en Conturmo? Que hay evidentemente una crisis y esa crisis se origina partiendo de la base de que, por ejemplo, las empresas forestales tienen más de 3 millones de hectáreas y las comunidades que me apuche 400 mil. Hay que partir de los problemas de fondo. Constanza, ¿tú? Bueno, yo partí el programa diciendo que efectivamente hay un sector de la izquierda. Yo te agradezco, ¿cierto? Tu dramática honestidad, ¿verdad? En cuanto a que hay sectores que no condenan la violencia como un método de acción política. Entonces, para uno esto es básicamente gente oprimida, ¿cierto? Que en realidad está haciendo un punto, está haciendo un punto con el ataque de ayer. Yo simplemente me voy a tomar 20 segundos para leer el mensaje de Bárbara Grombrus, que dice, queridos amigos, esta tarde llegaron casi 20 terroristas armados a quemar el molino de mi familia. Patrimonio histórico nacional de más de 100 años de antigüedad e ícono de Conturmo. Allá habían mis abuelos y mi tío. La balacera duró más de 40 minutos y si no fuera porque mi familia estaba preparada con armas y planes de emergencia, ninguno habría sobrevivido. Lamentablemente el primo de mi abuelo, que vivía en la casa al frente, y uno de los trabajadores salieron a defenderlo, recibiendo balas en el cuerpo e incluso en el cráneo. Quemaron el molino completo y dos autos. Como familia estamos agotados por la situación y queremos que se difunda lo más posible. Nos urge que la propuesta constitucional deje a la zona aún más vulnerable en temas de seguridad y nosotros las víctimas cada vez más indefensos. Le agradecería si fueran compartir porque la situación en el sur ya es insostenible. Bárbara Grombrus. Anda a decirle a Bárbara Grombrus y a su familia de que esto te parece ridículo o que simplemente esto fueron 20 personas oprimidas que llegaron con armas. Yo no dije que eso me parecía ridículo. Bueno, ya empezamos a tergiversar, yo no dije eso. No, no estamos a tergiversar. Yo no dije que eso me parecía ridículo. Y eso pasa porque hay personas como tú que creen que la violencia es un método de acción política. Ah, yo soy el responsable de la violencia de la aracanía. No, pero personas como tú finalmente terminan justificándola. Y es así, ¿cierto? Como hay alguna violencia que justifica y otra violencia que no. Así es como se termina en la sociedad. Juan Pablo, y voy contigo. Yo creo que es súper importante, y vuelvo a decir lo que decía al principio, nadie se puede poner contento cuando sufre una familia con la gravedad que está pasando acá. Pero sí yo creo que hay usos lingüísticos bastante convenientes, porque ¿de qué momento pasamos a hablar de un atentado violento que puede ser, que ojalá sea condenado legalmente? Acá podemos los ocho ponernos de acuerdo en que condenamos X acto y eso no tiene efectos legales. Yo espero que las instituciones funcionen. Funcionen, no me siento sobre la ley, espero que acá tampoco nadie se sienta por sobre la ley para empezar a decir son mapuches o el APRA, por ejemplo, de derecha, ¿no? Que también ha agudizado el conflicto armado. ¿Cómo va a ser el APRA? Es una asociación de víctimas de la violencia de la aracanía. Pero déjame terminar, Pancho, porque no te interrumpo. Son víctimas, amigo. Pancho, tú quisiste vincular a la APRA con el jefe que te viene por paro. De manera muy irresponsable a los mapuches con esto, y yo te digo, acá hay que ver quién... Hice todo lo contrario, amigo. Partir señalando que no había que vincularlo, y lo dijimos en este programa ayer también. No, Pancho. ¿Usted no vio el programa ayer? No lo vi, probablemente, y estoy hablando de lo que se está hablando acá. O Pablo, ¿qué hicimos ayer? Diferenciamos claramente estos actos de grupos radicalizados que se aprovecha. Entonces, amigo, no me mientas en pantalla, porque jamás he dicho eso. Cuando hablas de Héctor Yaitul, cuando hablas de Héctor Yaitul, y lo vinculas con este tema... Pancho, 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 a ver. Dos más dos nomás. Bueno, abres, dos más dos es cuatro. ¿Puedo hablar? Sí, pero no mientas. Porque jamás hemos vinculado, y hemos dicho precisamente lo contrario, amigo. ¿Puedo? Entonces no se lo puedo dejar pasar. ¿Pero puedo hablar? Ya. Entonces, vuelvo y digo, creo que es muy azarosa esta vinculación que se hace, que yo sentí en las palabras de Pancho, cuando condena el hecho, que yo también lo hice, y acto seguido habla Héctor Yaitul, ¿no? Acá no es azaroso esta vinculación. Entonces, a mí me parece que acá efectivamente no se trata solamente de condenar la violencia como método político o estrategia política, que ha existido siempre en ambos lados, ¿no? Y con lamentables víctimas, con lamentables víctimas para nuestro país. Pero esa es la base, esa es la base, es el mínimo. Ese es el mínimo. Estoy diciendo, no se trata solo de eso. Pero eso no basta, pero es el mínimo, ¿no? Y acá tiene un personaje que no lo hace. Pero además, creo que, y ahí yo le doy un punto a Dauno, creo que es muy importante ir al fondo del tema. Porque esta cuestión no nace ayer. Que haya una familia que se tenga que armar por miedo, yo me parece que ninguno de los que está acá podría culpar a una familia por armarse por miedo. O sea, cualquiera de nosotros lo haría para proteger a su familia. Entonces, que tenga una familia que armarse por miedo es un fracaso de las políticas públicas de este país y de una estrategia de represión que existe en la Araucanía particularmente. Y en ese sentido, yo también creo que mi gobierno, mi gobierno ha sido muy poco audaz cuando ha querido poner más mano dura, cuando ha tenido que haber diálogo. Yo, la última vez que estuve participando en el programa, cuando renunció la ministra de Desarrollo Social, dije que me parecía de toda lógica y que yo esperaba que mi gobierno dialogara con todas las fuerzas para evitar la violencia. No, que escondieran el problema debajo de la alfombra. Ayer, ayer, los Grosmulls debían tener un mediador ahí esperando a los terroristas. Así que, como la escucha, perdóname, así empezamos el diálogo. Muchachos, muchachos, chocármese un poquito. A ver, Constanza. No, 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 yo simplemente señalarle, bueno, entonces quizá ayer si los Grosmulls hubieran tenido un mediador esperando a los 20 terroristas que entraron armados, y una vez a por eso podrían haber dialogado, mira amigo, dialoguemos, dialoguemos y tratemos de solucionar el problema. No, 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 no. Si tuviese pasado a un vecino de ustedes, les aseguro que no estarían con esa tranquilidad. Oye, le pasa con los narcos todos los días a la gente. Porque cuando te pasa un vecino y uno corre el riesgo de vida de un familiar, cambia la cosa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me gustaría entonces que condene verdaderamente la violencia que suben los pobladores en este país. Que suben todas las víctimas de la delincuencia y del narcotráfico en cada una de las poblaciones. Lo que hay que hacer responsable con esto es que ningún gobierno ha estado a la altura de solucionar el problema. Hay un problema de política. Hay una guerra civil, no sé si da para eso. Hay grupos terroristas, es posible. Y la pregunta es cómo desde la responsabilidad política los condenamos. Y cuál es el mecanismo que tenemos para resolver un problema. ¿Cuánto tiempo llevamos condenando? Un problema que es histórico, que ningún gobierno lo ha resuelto. ¿Tú quieres pedirle que el gobierno al presidente Boric en seis meses resuelva el problema de la Araucanía? Que ningún gobierno antes lo había resuelto. O sea, perdón. Muy simple. Está gobernando. Monsalve dijo, vamos a presentar que era ella el mismo día del atentado. Monsalve ha hecho la pega. ¿Qué más le queremos pedir? Si también condenan la voluntad de diálogo. ¿Cómo lo resolvemos entonces? Demos gestos, gestos reales, desde las fuerzas políticas para tratar de encontrar una solución al problema. Pero también preocupémonos de todos nuestros pobladores que están sometidos a las víctimas de la delincuencia y del narcotráfico. Que no lo hace la constitución que nos propone por ese tema. Pero la constitución del 80 tampoco lo resuelve. Si queremos jugar en ese empate. Vamos a cambiar algo por algo más malo. Muchachos, ayúdenme por favor. La gente los quiere escuchar, ayúdenme. Recuerden que le doy los mismos minutos a la gente del apruebo como a la gente del rechazo. Bernardo. Mira, toda esta conversación a mí me recuerda mucho el primer periodo de la convención. Donde todo era justificar la violencia. Donde había declaraciones para liberar a los detenidos de los desmanes, de los incendios, de los saqueos, etc. Donde había un constitucionalista serio, profesor, como Fernando Atria, que justificaba que todo el cambio constitucional se debía a la violencia. Yo creo que eso es lo que hace mal. Ese es el sentimiento equivocado. Por eso esta constitución está mal hecha. Porque está hecha desde la rabia, desde la venganza. Y nosotros necesitamos una constitución que nos una. Una nueva constitución que nos una y que dé al Estado la obligación de ponerse los pantalones con la delincuencia, con el narcotráfico y la violencia. El narcotráfico no aparece en la nueva constitución. El problema más importante probablemente de los sectores urbanos no aparece. No hay nada contra eso. Después, para qué decir el haber eliminado el estado de emergencia y toda la debilitación o la debilidad que pone la nueva constitución en carabineros, en los jueces, en todas las normas que buscan la seguridad. Entonces, al final, no nos saquemos los sueltos en riquitano. O la izquierda de este país se cuadra por el orden, por la paz, por someter a la delincuencia y el narcotráfico, o esto no va a parar. Porque aquí, evidentemente, hay continuamente una explicación y continuamente una justificación de la violencia. Y cuando se trató de discutir las normas convencionales, se le dio la razón a los delincuentes. Se le dio la razón a los violentos y no a los pacíficos. No a la señora que tiene que llevar a su hijo al colegio caminando por una población llena de narcos. A mí me llama la atención el discurso hipócrita que termina siendo. Porque, mira, si hay derechos que se están discutiendo, más allá de que yo he sido súper crítico en el proceso constituyente, si hay derechos que se están discutiendo, fue producto de que hubo un estallido, slash, rebelión, revuelta, y todo lo que eso conllevó. Y yo nunca he escuchado condenar a ningún sector de la derecha los casos de traumacular, los casos de asesinados, los casos de mutilados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, a mí me parece una irresponsabilidad absoluta que, como siempre lo hace Pancho Rojo en este programa, diga que Héctor Jaitul es terrorista. Me parece una irresponsabilidad absoluta porque me llama la atención cómo cuando se detiene Héctor Jaitul, corren todos rápidamente, apurados a pronunciarse contra alguien que pareciera ya estar previamente condenado y no existiese la presunción de inocencia en este caso, como cambia el criterio cuando, por ejemplo, hablamos de los casos de traumas oculares, de asesinados, de mutilados o de heridos producto de la fuerza policial. Entonces me sorprende el criterio que existe para condenar a manifestantes o a dirigentes sociales, como es el caso de Héctor Jaitul, que sin ninguna condena dice inmediatamente de manera irresponsable que es terrorista, tratando por debajo de ligarlo lo ocurrido en Contulmo, y luego justifican las mayores atrocidades cometidas por las fuerzas policiales durante la rebelión popular. ¿Puedo estar diciendo que Héctor Jaitul es un dirigente social? Sí, es dirigente de una organización social, evidentemente, una organización política. Y finalmente, y finalmente... ¿Ustedes están a favor de eso, cabrón? Y finalmente, evidentemente, si yo no soy parte de esa coalición... Quiero que termine Dauro, quiero que termine Dauro. Obviamente vamos a tener desacuerdos porque yo no soy parte de la coalición de ninguna de las dos coaliciones de gobierno. Y también lo otro que me llama la atención es cómo se escandaliza... ¿Puedo terminar? Por favor, Dauro, termine. Vale, genial, perfecto. Oye, de verdad que estoy muy interesado en escuchar. Dale, escuchen nomás, escuchen. Me llama la atención cómo se escandaliza Pancho Rego también cuando se menciona al APRA, cuando ha sido la propia Dipolcar, que además sabemos cómo funciona, que es una institución realmente perversa, la que ha entregado informes de preocupación por la vinculación de dirigentes de APRA con grupos armados o con personajes armados que pueden transformarse, y han dicho explícitamente en su informe, grupos paramilitares. Hablemos del comando Hernán Trisano. ¿Qué pasa con los grupos de ultraderecha armados en el sur que han atentado también contra las comunidades mapuches? Pancho Rego, ¿usted le quiere responder algo? Muy grave. Las declaraciones de Dauro, lamentablemente. O sea, yo creo que como digo, le tenías que dar explicación a la gente que está en su casa. Mi postura está bastante clara. Hemos sido bastante categóricos en señalar que nosotros condenamos cualquier tipo de acto de violencia. Hemos sido categóricos en señalar que acá tiene que actuar el estado de la justicia. Bueno, oye, pero Pancho, si me interrumpieron todo el rato también. Te pregunto ese doble criterio que me parece Barça. Me parece falso. ¿Cómo uno puede correr, agolparse, a condenar a alguien que está imputado, ni siquiera condenado, tildándolo de terrorista, ladrón de madera, etcétera, etcétera, etcétera? Pero dicen que tiene que actuar la justicia primero para hablar en el caso de la violencia. El ley de Dauro. Le responde Pancho Rego. Eso me preguno. ¿Por qué existe ese doble criterio? Ya, no, 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 no. ¿Está imputado? ¿Usted cree que es solamente un imputado? ¿Está condenado? ¿Usted cree que es solo un imputado? ¿Sabemos la distinción entre formalizado e imputado, cierto? ¿Pero está condenado? Ya, perfecto. ¿Cuando lo condenen, le vas a decir terrorista? Pero si ni siquiera está imputado por ley anti-terrorista. No, pero cuando lo condenen. No, pero Ian Carlos, ¿no te voy a contestar bien? ¿Ni siquiera está condenado por ley anti-terrorista? Oye, pero voy a contestar bien simple. Pero para contestar, ¿cuál es la ley con la que se lo puso? ¿Le podemos contestar a mí o no le podemos contestar? A ver, muchachos, muchachos. No, porque viste que cómo se maneja. No, no, le podemos contestar. Da uno, da uno, deja que responda Pancho. Vamos, mano a mano, da uno, Pancho. Háblele a la gente en su casa. Háblele a los vecinos. Háblele a las víctimas de la violencia rural. Háblele a las víctimas del terrorismo. Háblele a esas familias que hoy en día están sufriendo por la pérdida de sus seres cercanos. Háblele a todas esas personas que hoy en día no saben si sus papás van a llegar con vida después de un día de trabajo. Háblele a la Cámara. Y dígale a la Cámara, a la sociedad chilena, que su partido y usted considera que Héctor Jaitul es un líder social y no un violentista. Dígaselo. A mí no. Porque yo soy uno más de todo este panel. Háblele a la sociedad chilena. Dígaselo a la Cámara. No me respondiste a mi pregunta. ¿Por qué tienes un doble criterio? Aclaremos que Dauno no está por él a prueba de la nueva constitución. ¿Pero por qué tienes un doble criterio? Está ahí, está ahí. Pero déjenos hablar. Yo ya venía a parar. Estoy esperando. No me contestaste. A ver, muchachos, muchachos, déjenme ordenar un poquito. Quiero saludar a un auspiciador, Tecnobox. Póngame la música de Tecnobox, por favor, Gastón. En la cadena de accesorios de celulares más grande de Chile. 66 tiendas a lo largo del país y nuevas sucursales en Mall Plaza Norte y Mall Plaza Sur. Escanea el QR, ahí se acerca usted al televisor. Escanea el QR y se lleva la segunda carcasa absolutamente gratis. Tecnobox en la raja. Y quiero aprovechar de meter otra mención pasita. ¿Puedo, no? Puedo. Ok. Tengo ganas de viajar. Sí, ya. Quiero que se acabe luego esto. Y volar nunca fue tan conveniente como ahora. KM Tickets. El outlet de tus pasajes nacionales e internacionales. Te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en KMTickets.cl. También puedes seguirlo a través de las redes sociales. Así que si quieren viajar, el outlet de los tickets para viajar dentro de Chile y fuera de Chile, KMTickets. Ah, ¿y puedo meter otra más? Ah, ¿y puedo meter otra más? Ah, ¿me dejaron meter tres? Perfecto. Cambia tus billetes por dinero real. Así es. Invierte en metales preciosos validados por la Pontificia Universidad Católica. El oro y la plata son el refugio en tiempos de incertidumbre. Ya lo sabes, visita ahí compreoro.com. También puedes escanear, te redirecciona al sitio y vas a desplegar los menús y todas las alternativas que hay para refugiarse en tiempos de incertidumbre. Paz, ¿usted quería decir algo? No la quiero dejar ahí en el tintero. Sí, lo que pasa es que quiero hacer una división aquí en el panel, con respecto a los dichos de dirigente social. Porque para nosotros los dirigentes sociales son lo más valioso que hay, pero los dirigentes sociales no se arman. No usan el método de armamento como método de solución de ningún conflicto. Por lo tanto, decir que Yaitul es un dirigente social, a mí igual me parece que es irresponsable. Porque los dirigentes sociales... ¿Dirigentes políticos? Sí, pero yo soy política y los políticos nos sentamos a conversar. Así que tampoco es dirigente político, la política no se hace con las armas tampoco. Ojo con eso. O sea, haciendo políticas militares en las calles como lo ha hecho todos los gobiernos de la consultación. No, 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 pero tenéis que hacer las diferencias. O sea, los políticos se sientan y dialogan. Esa es la esencia de la política, conversar. Y la esencia de un dirigente social es unificarse, pero sin armas. O sea, también están en el trabajo de la propia comunidad. Entonces, ayer le dijimos, Yaitul, el pueblo mapuche no es Yaitul. Dirigente social no es Yaitul. Yaitul es líder de la CAM. Dirigente político. O sea, si para ti la política se hace con armas, o sea, me preocupa porque no es la ideología de la política en ningún lado del mundo. O sea, si para ti ser político significa andar con metralletas, estamos en un problema grave. Porque literalmente creo que no es el camino. Entonces, ¿no tildes a los dirigentes sociales? No, no, no. El problema es que el criterio me parece arbitrario. Es decir, porque ellos tienen una opinión diferente y tienen un método distinto de acción. Entonces, ¿no son políticos? Pero tampoco digas que los dirigentes sociales son un método de acción. Esa es una maravilla. Sacó amenaza porque lo que se dice en Off the Record es que no quieren traer a Yaitul a Santiago y lo quieren dejar en el sur. Eso es lo que se está diciendo. Entonces, el abogado dice, ok, si ustedes me lo traen para Santiago, yo abro la boca. Ahí está la declaración en vivo, abogado defensor de Héctor Yaitul en ADN. La CAM hará una declaración y una denuncia donde se detallará cada comunicación que hubo con el gobierno. Gonzalo, esto demuestra por qué tanto silencio en el gobierno. Porque quizás qué va a salir en los próximos días, quizás qué día sale, si sale antes del plebiscito, después del plebiscito. ¿Qué pruebas pueden entregar? Que tiene, yo creo que en la moneda ahora hay agua manzanilla corriendo para todos lados porque están con mucho dolor de estómago. ¿No estuviste en la moneda sabiendo eso? No, no, yo creo, por eso dije, yo creo que hay agua manzanilla porque lo que puede revelar esta persona, que si ya echaron a una ministra por un contacto, mi pregunta es si se encuentran 10 contactos. Estoy especulando, no tengo pruebas. Si se encuentran 10 contactos, ¿van a despedir a 10 ministros? ¿Eso es lo que nos están ofreciendo como gobierno? Ojo, porque esto puede desempolvar muchas otras cosas. Sí, a mí me gustaría que efectivamente el abogado muestre todo lo que tenga que mostrar. Que dé cuenta de todas las conversaciones con esto, con este gobierno, con los anteriores que ha tenido la CAMP. Transparencia, ¿no? De cara a la ciudadanía, veamos quiénes son los gobiernos. ¿Ha tenido conversaciones con los otros gobiernos? No sé, yo me imagino que todos los gobiernos conversan con todo el mundo. Yo me imagino que todos los gobiernos conversan con todo el mundo. Es un conflicto histórico. Dicen que mañana viene bomba. Yo lo que creo es que si el abogado tiene pruebas, que las presente y que las muestre. Porque esto hay que conversarlo con la mayor transparencia de la ciudad. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que este gobierno y el presidente de la república anunció que él no iba a dialogar con ellos. Y lo dijo públicamente. Parece que su ministro no le hace el caso. Bueno, por eso la ministra fue responsable y presentó la denuncia. Y el presidente ocupó las facultades que tiene como presidente. Pepe Toro, estamos de acuerdo. No le hicieron caso. Bernardo, usted quería decir algo. Voy contigo, escuchemos a Bernardo. Yo tengo una pregunta. Si no me equivoco, la presidenta del PPD y varios senadores dijeron que la ministra, la ex ministra a esta altura, había seguido instrucciones del Ejecutivo o había cumplido las políticas del Ejecutivo. No me acuerdo las palabras exactas, ¿no? Entonces, ustedes que son del PPD, ¿usted piensa que la ministra hizo esto solo o lo hizo alguien más? ¿Y quién le dio la orden o quién le aprobó o quién sabía? Porque eso es una pregunta importante, ¿no? Saber si una ministra se manda sola en algo tan relevante como esto. Yo creo que la ministra malinterpretó una decisión del gobierno de dialogar con todos. ¿Malinterpretó? Sí, y por lo tanto tuvo una mala decisión y generó una mala acción con su asesora. Y por eso la ministra fue responsable políticamente. Pepe, 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 Pepe. Pero es distinto. ¿Ellos dijeron que la ministra había actuado de acuerdo con el Ejecutivo? No, no, no dijeron eso textual. A ver, por favor, veamos bien la nota. ¿Qué dijeron? Veamos bien. Lo que dicen es, la ministra, el gobierno estaba en una posición de dialogar con todos los actores. Sí, estaba al comienzo. La ministra tomó una decisión y se pasó y punto. Y por eso asumen la responsabilidad política. No dijeron que se pasó. Y por eso asumen la responsabilidad política que tiene que asumir. Es un hecho que a ella no le pidieron. Por eso ella presenta la renuncia. ¿Pero por quién es la presidenta que le dice otra cosa? Porque lo contrario, ella hubiese quedado en el gobierno. Pero ella, el presidente, quiere conversar con todos y ella asume que todo es todo y por eso se va. Una ministra motivada. Y ya presentó la renuncia y nosotros valoramos el trabajo de ella bien. Gabriel Boric, viernes 26 de agosto, diario financiero, dos puntos, comillas. Puedo afirmar con certeza que no le ha encargado a ningún ministro o funcionario contactarse con Héctor Jaito. Pero por supuesto. Muchachos, no neguemos la realidad si es el presidente que se lo está diciendo. Pero eso es lo que te estamos diciendo. El senador Quintana dice, la ministra Vega llevaba adelante la orientación que tenía el ejecutivo de dialogar con todos. De dialogar con todos. Volvemos a buscar el límite. Pero no dice, no dice, no dice. Volvemos a buscar el límite. Lo dice la ministra, se exalemitó, asumió su responsabilidad. Bueno, pero pregúntale entonces al senador Quintana. Yo te estoy respondiendo como secretario general del PP. Yo valoro lo que hace la ministra en dialogar. Es que esto me lleva a mí a otro tema. Me lleva a la contradicción permanente que tiene el apruebo. El apruebo dice, vamos a plebiscitar un texto constitucional que está acá. Aquí. Esta no, en todo caso, pero este es lo que están presentando. Y resulta que acto seguido se pone de acuerdo en una cantidad de cambios que dan cuenta de que el texto está mal hecho. Porque este debe ser el único plebiscito en el mundo en que se propone una constitución y los mismos que la proponen en el mismo acto dicen, esto está malo, si hay que hacerle unos cambios más adelante. Entonces uno dice, oye, ¿por qué no lo hacemos bien? O sea, ¿tú crees que las cosas son perfectas? No, no, no. No, porque yo parto de la base de que todo en la vida es mejorable y que este texto es mejorable. Pero lo que no tiene sentido es decirle a las personas, voten sobre la constitución que está mala, bajo la idea de que a lo mejor nosotros vamos a poder, porque no tienen los votos, no tienen... No, porque necesitamos los votos de la derecha. No, no, nosotros no tienen los votos ni del Partido Comunista que del Partido Central. Sí, no, perdón. Sí, ya firmaron un contrato. El PC firmó la jueza y está de acuerdo en las documentos mejoras. Para mí, para la CONI probablemente, que estuvimos ahí, hace dos meses estábamos votando eso, hombre. Estábamos votando lo mismo que ustedes quieren cambiar y votaron en contra. Votaron en contra de todo lo que ahora quieren cambiar. ¿Cómo lo vamos a creer que ahora descubrieron la luz? Entonces, esto es un absurdo. Este plebiscito es verdaderamente un absurdo porque resulta que se llama a votar a favor. Ustedes llaman a favor llamar a votar una constitución que está mal hecha, que hay que hacerla de nuevo. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Porque este texto está actualizado con las necesidades de Chile. ¿Pero cómo va a estar actualizado si quieren cambiarlo? Porque, a ver, la constitución actual, que es la que nos rige, no tiene ni un derecho animal. Pero hagámosla bien, hagámosla bien. Yo estoy de acuerdo. Esta constitución tiene los nuevos problemas de Chile. Si esos puntos están imprecisos, si no están completos, estamos de acuerdo, lo podemos arreglar. Pero esta constitución tiene las necesidades del Chile de hoy. Esa constitución que ustedes están defendiendo, esa constitución es... Ya está pasadita. No, que si no estoy defendiendo ninguna constitución. Además, mira, esa constitución demoró cinco años en nacerse. Yo estoy diciendo que hagámos una constitución bien hecha, una nueva mejor. ¿Cinco años? Pero esta no consideró las iniciativas populares que presentaron la ciudadanía. No escuchó a la centroizquierda, no escuchó a la centro-derecha. Esta es una constitución de ultraizquierda hecha para algunos. No. Y esa es la realidad. Y eso son todas las votaciones. Yo, si de verdad estuviéramos tan convencidos de que queremos un nuevo texto constitucional, yo esperaría que hubieran hoy día propuestas reales de una nueva convención. Reformas reales, acuerdos reales, pero no han planteado ninguna. Pero con una razón visible. Ninguno. Pero yo te decía con una razón visible. Los únicos que hemos planteado un camino en caso de que gane la prueba, en caso de que gane el rechazo, ha sido el Pepe. No, eso no es cierto. Yo no he visto a ningún partido de Chile Vamos presentando hoy día un camino real. Perdón, ¿dónde está? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Muchachos, 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 a ver, muchachos, a ver. Mutealo, mutea un poco, mutea. Mutea un poco porque la verdad es que necesito que la gente me está escribiendo que los quiere escuchar. Pepe Toro está haciendo su interpelación. Ahora, ¿quién de ustedes le va a responder a Pepe? La Pony. Hace un ratito, sí, perdón. Sí, por favor. ¿Puedo? Ah, ya, buenísimo. Mira, primero, a propósito de lo que decía Bernardo. Ya, yo quiero hacerme cargo de tres cosas muy, muy breves. Primero, esto es un producto, ¿verdad?, de un proceso. De un proceso que partió ese día, 4 de julio, con la instalación de la Convención Constitucional, con la gran mayoría de los convencionales constituyentes, pifiando nuestro himno nacional, haciendo llorar a los niños de la Fundación de Orquestas Juveniles. Este texto es producto de una convención que su primera declaración, su primera declaración, fue pedir el indulto a los delincuentes de octubre y pidiéndole al Estado que retirara las querellas por seguridad interior del Estado. Y se subieron los sueldos. Bueno, además, esa fue la segunda. Este texto es producto de una mesa directiva que, en un momento dado, nos negó 8-1 el minuto de silencio de Bernardo y Andeponce, que es un agricultor que lo quemaron vivo en Caragüe. Eso es el producto de esta convención constitucional. Es imposible que, con un proceso así llevado, no hubiera salido un producto como este, que finalmente es fruto, no de una lógica de paz, de unión, de tener un pacto social que nos una a todos, que nos permita convivir en paz, sino que, más bien al revés, ¿cierto?, es fruto de odio, reivindicación y revancha. A propósito de lo que decía Pepe, perdona, Pepe, pero, a ver, yo entiendo que el presidente de la República puede tener algo de amnesa selectiva, a veces se le olvidan algunas cosas, pero yo esperaría que tú no. La verdad es que Chile Vamos no ha podido ser más categórico, junto con la centroizquierda, en términos de decir que existe un acuerdo, para que en caso que llegue a ganar, que llegue a ganar, por supuesto que sí, porque si no, no tendría esa amnesa selectiva usted, que en caso llegue a ganar el rechazo, va a haber una nueva constitución. ¿Qué mecanismo? Bueno, hay distintos mecanismos. A mí me gusta que la gente, ojalá que la gente lo elija, pero ese mecanismo está y, de hecho, ese acuerdo está palpable. Tanto es así que ya se aprobó y ya está publicada la reforma constitucional que baja los cuoros a cuatro séptimos. Por lo tanto, no es cierto que eso no esté presente. Y, finalmente, y este es mi tercer punto, respecto de Yaitul, terrorista o dirigente social, como le dice acá, nuestro amigo, ¿cierto? La verdad es que no pueden haber malos entes. No, 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 no te preocupes, tampoco tengo mucho interés en ser tu amigo. Digo, era simplemente una señal de respeto, pero se nota que tienes mucho odio entre ellos. No, mira. No, lo que pasa es que la asesora se confundió. Oye, no se puede confundir una asesora, ni tampoco una ministra, en términos de tener mal contacto con un terrorista. Eso de dialogar con todos se dialoga, entonces, con los terroristas. Yo me pregunto, en realidad, qué tipo de malentendido estamos hablando. Eso no puede ser un malentendido. Y creer o decir que es un malentendido, la verdad es que a mí me parece bastante irresponsable. Y yo creo que este tema, a propósito de lo del abogado de Yaitul, no está terminando. Este tema ya no se cerró solamente con la renuncia de la ministra. Está empezando. Sí. Porque esta cuestión no puede ser. Capítulo uno. Es el capítulo uno de la historia, no el capítulo final. No, capítulo uno. De hecho, espérate. Muchachos, muchachos, creo que me pongan la gráfica porque está adjudicado, bueno, se adjudicó en la tarde, a eso de las cuatro de la tarde, fue adjudicado el atentado. A ver, pónganlo ahí está. La resistencia mapuche y la afquenche se adjudica ataque al molino Grolmus en Contulmo. Esta fue la información que salió a eso de las cuatro de la tarde. Va a volver el estado de excepción con esto, ¿no? Mira, yo quiero marcar dos puntos. Primero, yo, a diferencia de lo que algunos quieren ver en la propuesta nueva constitución, que quieren ver odio, quieren ver división, yo veo un artículo 53, por ejemplo, que garantiza espacios seguros y que, por ejemplo, se mete en un tema que es muy importante. Hablábamos del tema del narcotráfico en las poblaciones, en todo Chile. Hoy día no sirve decir que tenemos un cuerpo de orden y seguridad, sino que hay que ir más allá. Y esta propuesta nueva constitución nos habla de la repartición equitativa de la población. Es decir, hoy día, poblaciones donde no hay un solo carabinero, donde no hay una sola ativo de seguridad, esta constitución sí se mete. La actual no dice nada al respecto. Entonces, yo creo que hay que ver las constituciones en su justa medida, ¿no? Querer acá meter declaraciones y caricaturizar un proceso que nos pertenece a todos los chilenos y que el día 5 de septiembre vamos a tener que bancarnos todos los chilenos, sea la opción que gane. Eso por una parte. Y por otra, está lejos de haber empezado este conflicto ahora. Yo ahí comparto con lo que dice Connie. Este conflicto lleva cientos de años. Por tanto, verlo en una perspectiva inmediata, cortoplacista, es un error absoluto. Yo voy a ser enfático y quizá acá vamos a tener diferencias en este mismo panel. Yo creo que a mi gobierno le faltó audacia con el tema Mapuche. Creo que mi gobierno debió haber defendido el diálogo. Porque vayan a decirle... Pero si se lo han pasado de lo largo, por Pablo. No, pero déjame cerrar con esto. Porque me gustaría que Constanza le dijera a los millones de colombianos que el gobierno nunca tuvo que ir al lado con la FARC porque hoy día estaríamos lamentando muchas más muertes en un país como Colombia. Yo espero en Chile no seguir lamentando muertes del lado que sean. Porque son personas, porque son compatriotas. Entonces, creo que acá no hay que solamente poner una barrera sanitaria respecto de los que legitiman o no la violencia. Creo que ese no es el punto. Porque deteniendo a Yaitul no se acaba la violencia de la Araucanía. Lo acabamos de ver, ¿no? No se acabó la violencia de la Araucanía deteniendo a Yaitul. Entonces, lo que tenemos que hacer es efectivamente abordar esto con una perspectiva histórica. No pensar que el problema nace ni termina con nosotros. El gobierno actual, ni el anterior, ni el que estuvo antes, hicieron algo efectivo en esto. Y las armas, ni en México, ni en Colombia, ni en España, han demostrado ser efectivas para este tipo de conflictos. Entonces, avancemos, superemos este conflicto con democracia y con unidad entre todos y todas. Claro, que usted dice esas palabras son bonitas, pero la gente en la macrozona azul la están quemando y disparando ahora. Absolutamente. ¿Ya ha resuelto algo la violencia? Si ese es el punto, yo estoy de acuerdo, hay que dialogar, llegar a acuerdos, pim, pum, pa. Veamos la experiencia comparada, pero se están matando ahora. Pero veamos la experiencia comparada. Vamos a algo concreto de lo que dijiste tú, tú hablaste de los carabineros. ¿Cuál es el principal problema de la sociedad en este momento si tú le preguntas a la gente en la calle? Rápido, el primero. Delincuencia. Delincuencia y seguridad. Estamos todos de acuerdo, ¿cierto? ¿Qué quiere la gente sobre eso? Más carabineros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Los ocho? Sí, estamos de acuerdo. El artículo 299, disposición transitora número 11, saca a la Armada de cuidar el mar territorial. Por ende, vamos a tener que sacar a la PDI, a carabineros, de esos cuidados y los vamos a perder en las calles. No, no. Juan Pablo, Juan Pablo. Me imagino que los pescadores se sienten muy inseguros. Juan Pablo, Juan Pablo, esto es así y la gente lo tiene que saber. La gente quiere más carabineros. No, no, no. La gente quiere más carabineros. La gente quiere más carabineros. Es una carabineros. Que va a quitar carabineros. Eso es lo que va a tener que hacer. No, no es así. Es una carabineros. El texto habla de policías y nos abre una ventana. Es fácil de dar una ventana. El texto pone la palabra policías. Esa palabra nos abre la posibilidad de tener policías en distintas áreas. ¿Qué pasa hoy día? Porque tú haces una ley y ¿qué fiscaliza? Carabineros. ¿Otra ley y qué fiscaliza? Carabineros. Carabineros desde un comercio ambulante. Hasta un asesinato. Y hasta la macrozona sur. ¿No sería bueno que quizás evaluáramos una posibilidad de tener policías? ¿Qué pudieran ver el comercio ambulante que es bastante menor a una macrozona sur que requiere otro tipo de preparación policial? Este texto abre la ventana a tener gente especializada, quizás profesional. O sea, hoy día tú hablas con carabineros. Tienen tanta pegada que la gente no puede estudiar. Y tienes todavía carabineros con cuarto año medio porque no han podido ir a la universidad y no se pueden especializar. A mí me gustaría mucho. Me encantaría que me argumenten. Ya, por favor. Dado unos segundos, me estás cerrando, después contigo Pancho y tengo que seguir avanzando. Me quedan pocos minutos. Ya voy. No, breve. Primero me imagino, Constanza, cuando te refiero a los delincuentes de octubre. Te refiero a gente como Ricardo Yañez, Claudio Crespo, que deseó a Gustavo Gatica. O a quienes tienen responsabilidad política en sistemática de violación a los derechos humanos humanos como Sebastián Piñera, Gonzalo Blume o Andrés Chávez. Porque a mí me llama mucho la atención cómo la derecha ahora se pinta de blanca, paloma, de la paz, de la no violencia. Cuando el partido tuyo, la Unión Demócrata Independiente, es cómplice político de las más atroces violaciones a los derechos humanos cometidas en el país. Volvamos al lugar común. Por ejemplo, Jaime Guzmán, el ideólogo de tu partido, ni siquiera está escuchando lo que yo digo. Entonces, primero que todo me llama la atención cómo ahora se visten de Dalí desde la paz y la no violencia, cuando fueron responsables políticos de esas más atroces violaciones a los derechos humanos que cometían en el país. Tengo 36 años, no por si acaso. Sí, pero tu partido fue responsable. Te tienes que hacer cargo el partido que milita. Te cuesta, yo sé, igual a Pancho Regón, que les cuesta hacerse cargo de los partidos donde milita. ¿Será posible que haya un argumento? Ahora, sí, estos son algunos argumentos. Y ahora quiero ir a los argumentos de fondo respecto a la discusión del proceso constituyente. Porque yo creo que en ningún proceso constituyente en la historia ocurre lo que está ocurriendo en este, que el Congreso electo bajo la Constitución ya supuestamente fenecida va a tener toda la capacidad no solamente de reformar el contenido de la nueva Constitución, sino que además de dictar las leyes que van a ser aplicable a la nueva Constitución. Porque la nueva Constitución sin las normas transitorias evidentemente no se puede aplicar. Bolivia, 2009, 2008. Con el Congreso anteriormente electo. Sí, pues, así no hubo después, amigo. Pero yo creo que, independientemente de esos ejemplos, yo creo que aquí lo que es claro... Oye, pero en el momento de fondo no llegó nunca la nueva Constitución. Habría que revisar específicamente eso, pero aquí lo que es claro es que existió una concesión absoluta a los poderes constituidos, como es el caso del Congreso. Y eso lo hizo la Convención en Pleno de que podía reformar el contenido de la nueva Constitución y además en las normas transitorias que podía aplicarlas y discutirlas totalmente. Porque lo que pasa aquí en este Congreso es que la derecha tiene poder de veto. Y hacen acá una pateleta de la Constitución de ultraizquierda, pero tienen poder de veto al interior de este Congreso para la aplicación y para las reformas que se quieran hacer. Incluso tienen los dos tercios con los votos de la Constitución. No, 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 necesito saludar a mis auspiciadores. Aguántenme un poquito, aguántenme, ya voy con todo. Están con sus cafés servidos, ¿no? Tienen todos café, por favor, tomen sus tazones. A esta hora es rico tomarse un café, ¿cierto? Y Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica. Granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café, respetando cada etapa de su producción. Con un cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Fíjense, hoy día venía llegando al estudio y me topé con una camioneta Marley Coffee. Voy a jugar tenis y los guardias traigan un Marley Coffee. Todo el mundo me está pidiendo un Marley Coffee. Acá tiene distintos sabores, tostado ligero, capsulitas. Una máquina maravillosa, me encanta. Ahí le meto la capsulita. Roberto, todos los días me tomo un cafecito en la mañana también. Apreto botoncito. Bernardo, quiero uno chico grande. Uno chiquitito. Ahí está cayendo. Mira, ahí ya lo estoy sirviendo. Ahí está. Marley Coffee, ya lo sabes. Un café para todos los días. Ah, yo sé que Eugenio, Eugenio, lo único que quiere que vaya con los símbolos patrones. Pero es que Eugenio, lo que va a hacer es que ayer también en la noche, a la noche, la noche de los... Ah, perdón, Real Seguridad. Problemas de seguridad, ¿quién no? Imagínese, Real Seguridad es tu solución. Real Seguridad, empresa especialista en retail y seguridad electrónica con los mejores precios de mercado. Para más información, ahí está, realseguridad.cl. Distintos servicios, precios, cotizaciones lo atienden al minuto en Real Seguridad. Inversión Global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos, ¿sí? ¿Cómo te preguntarás? Bueno, puedes crear tu empresa o tener una cuenta corriente en Estados Unidos, escúchame bien, por solo 1.500 dólares. Júgatela, estás a un clic de hacerlo inglés a www.inversionglobal.cl y ahí te vas a contactar con distintos ejecutivos que te van a dar toda la asesoría legal tributaria. Inversión Global, líderes en inversión. Anoche, anoche fue, anoche fue, la noche del tuitear y borrar, ¿sí o no? Anoche tuiteaban, minuto, uy, lo borraban. Bueno, ayer salió un tuit acá abajo, partamos el hilo. Este es un tuit del 2022, ah, no, ¿cómo? 2016. Ah, perdón, del 2016. Entonces, del baúl de los recuerdos le sacaron este tuit al presidente. Maldigo la solitaria estrella de la bandera, el 18 de septiembre. Lo agarra Jimena Rincón. Esto no es verdad, dice ella, ¿no? Pido a equipo, presidente revise esto, pues no creo que sea efectivo este tuit. Y ahí aparece el Ministerio de la Escultura, y dice, senadora, es parte de una canción de nuestra querida Violeta Parra, le dejamos el link para que pueda escucharla, si no la conoce, y le pone, y más arriba, se mete la Ministra de la Escultura, que me dijeron que parece que ya no pasa septiembre, Julieta Brusque retuitea, y después lo tienen que borrar todo, ¿no? Porque no está la frase en la canción. A ver, espérense, después viene, tenemos Víctor Chafró, ya, listo, tuitear y borrar. Pepe Toro, mire, tuitear y borrar, no sufra, Pepe, no sufra. Oye, yo siempre pensé que esto era mentira, porque ya el 2021 lo había hecho. No, no, parece que es real. Y es verdad. No, se me parece que está real. Re loco. Víctor, fact-checking, este viene con fact-checking también. Víctor Chafró, el pesimismo que veo por las calles es decepcionante. La batalla contra el fascismo no está perdida, y algunos ya se rindieron. Queda una semana clave. Escondan el carnet a sus papás y abuelos. Copemos todas las mesas ese día. Si no se gana por las buenas, se gana por las malas. Venceremos. Tuiteó, pum, se borró. ¿Qué les parece? Yo creo que aquí el llamado que hay que hacer a la autoridad es a salir por lo menos cinco días a las redes sociales, ¿no? Gonzalo, antes me gustaría hacer un contrapunto, porque Giancarlo había dicho que las Fuerzas Armadas iban a perder el control marítimo. No me saques el tema. Y revisando, es que hay, uno, acá también tenemos que hacer pedagogía constitucional, no podemos mentir sobre el texto que vamos a probar. Pedagogía constitucional. La undécima transitoria, numeral dos, dice que mientras no se dicten las leyes que adecúen las funciones de las Fuerzas Armadas, se mantendrán vigentes los preceptos legales que fijan, déjame terminar, las competencias estatales de control marítimo de la aeronavegación. ¿En qué momento habla de que no van a...? No solamente... No me saques, no me saques, no me saques, no me saques. A ver, quiero escuchar. Por segunda parte. Estás mintiendo con una mentira. Chanfro, chanfro. Tiene que leerse el 299. El 299 hay que leer conmigo. Entonces, vamos al 299. Fuerzas Armadas dependen del Ministerio de Calde con la Defensa Nacional y son instituciones destinadas al resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial de la república ante agresiones de carácter externo. Según lo establecido en la Carta de Naciones Unidas. ¿Y dónde dice que no están los marítimos? Externo. Oye, pero... Colegas, ¿cierto? Todavía no, pero... Ya, pero colega, interpretación de la Constitución. Ya, muchachos, muchachos, pues... Es que usted interpreta. ¿Usted interpreta que me llegue a la Constitución, Juanvio? Muchachos, muchachos, muchachos. Muchachos, ya, o sea, ok. Le recomiendo algo. Mejor saquen ese pantallazo luego porque está confirmado que es falso. Eso iba a decir. Sería bueno que quizás desde producción le pidan unas disculpas a Víctor Chanfro. A ver, me están diciendo... Oye, pero ¿qué información tiene usted para decir que es falso? Yo le saco esa información. Directamente de Víctor Chanfro. ¿Qué interviene? Ah, directamente de Víctor Chanfro, me dice. Pero si él lo corró. No, él no lo corró. Es un relevo de falso, estimado. A ver, bueno, Pepe Toro le quiero hacer una pregunta. Estaría bueno que lo saquen. Lo vamos a sacar, lo sacamos nosotros. Pepe Toro le quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguna indicación por estos días del... Del PPD... Sáquemelo, sáquemelo. Del PPD para sus dirigentes, ¿cierto? Gente que está en la primera línea. ¿Le han pedido, por favor, que traten de tuitear con cuidado, de postear cosas que se aguanten un poco o libre? O que cada uno haga lo que quiera. ¿O no? Porque están todos como... Me imagino, ¿no? Tú dices que la minuta a la senadora le funcionó mal. La minuta de la derecha con la centro izquierda. No, 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 no sé, no, le pregunto. No, 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 nosotros confiamos en la... Nosotros confiamos en la responsabilidad de... Nosotros confiamos en la responsabilidad de nuestros dirigentes. Lo que siempre hemos hecho, y aquí mismo lo hicimos, es un llamado a enfrentar este proceso democrático con calma, con tranquilidad. El día 5 de septiembre la democracia se va a imponer, y por lo tanto el apruebo o el rechazo cualquiera de las dos opciones legítimas, tendremos los resultados ese día. Pero uno tiene que ser responsable, porque la polarización no le hace bien a nadie, no le hace bien al país, y lo importante es que la ciudadanía se exprese el día domingo 5. Cualquiera sean las dos opciones, nos tenemos que volver a encontrar. Así es. Y tenemos que entender que todos juntos tenemos que sacar a este país adelante y dejar las visiones extremistas que no quieren que el país avance fuera del juego democrático. Lo más bonito es que vuelve nuestro emblema patrio septiembre, época de tradiciones, todo el mundo poniendo la bandera, la buena bandera, la correcta. Pone que venía esa semana vestida de WhatsApp. Qué bueno, que bueno, Giancarlo, que me toca el tema de la bandera. Euge, puedes ponerme ayer, porque la bandera toma protagonismo en la recta final. Ayer en el Congreso hay una manifestación a favor de la bandera, ¿cierto? Con himno nacional, parlamentarios de la derecha, se suman algunos de la oposición, parece... Mire, vean lo que pasó ayer. Más de la banda, ¿qué te dio por guardarte el Señor? Que te dio por guardarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Dulce patria recibe los votos, con que Chile sus alas curó. Ahí está la bandera de Chile como protagonista. El Frente Amplio, el sector de la prueba, ¿cómo que han vuelto a tomar la bandera chilena y a mostrarla o no? Perdón, yo no le he soltado un lugar. No, le pregunto aquí a Juan Pablo. La bandera primero no es propiedad de ningún sector político. Sin duda. Creer eso es ser muy mezquino, egoísta y querer dividir al país. Segundo, me parece y sobre todo me gusta la parte del himno donde habla o el asilo contra la opresión, ¿no? Creo que eso es muy importante resignificar también simbólica y políticamente nuestro himno. Pero además, así como me imagino que a todos los chilenos y chilenas y a todos los habitantes de este país en general les molesta mucho que se use la bandera como papel higiénico, también nos molesta mucho que se use la bandera para atropellar a ciclistas, por ejemplo, o para cometer las mayores afrentas contra compatriotas. Entonces, me parece que la discusión de la bandera es importante, resignificarla es mucho más importante. Y acá, a muchas personas que caricaturizan un poco el estallido social, la revuelta popular, como le queramos decir, yo recuerdo haber estado, no fui todos los días, pero recuerdo haber estado un par de días en el centro protestando también. En la Plaza Italia, Dignidad. Plaza Dignidad, Plaza Italia, también creo que es un debate que es importante darlo. Y vi muchas banderas chilenas. Y fíjate, y que muchas veces se cantó el himno nacional, entonces, lo que se veía en esas manifestaciones de gente común era precisamente una resignificación de que Chile no es la corrupción, Chile no es la élite que nos mandaba a levantarnos a las 6 de la mañana cuando la gente común se levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Chile no es ese grupo minoritario que quiere ocupar la bandera para dividirnos, para generar odio, para invisibilizar a los pueblos originarios. Chile es decente, Chile es un país hermoso, es diverso, es alegre. Y eso es el Chile que yo voy a reivindicar con la bandera, con el himno y con todo su pueblo. ¿Cuántos minutos me quedan, Euge? 22. Y tengo que meter dos temas más y tres menciones. Ya, muchachos, por favor, vamos corto. Yo les quiero dar un punto. Yo creo que la prueba no representa esa bandera que hicieron en Valparaíso, tampoco representa esa estrella que retuiteó Marisela Santibáñez en un acto de la prueba. De 8 puntas. Claro, yo creo que la prueba no es eso. Pero parte de la prueba sí está por cambiar. Está la isquia con esa bandera negra, con nuestra bandera chilena. Entonces, estoy de acuerdo. Yo creo que por muchos años se han asociado los símbolos patrio a la derecha, pero no, o al centro. Pero no es por culpa de que grupos tomen la bandera, es porque ustedes abandonaron esos símbolos. Así que, yo agradezco. Nunca hemos abandonado los símbolos. Yo agradezco. ¿Qué estás hablando? Pero por eso les dije el punto. Perdóname, pero el PPD levantó la bandera de Chile en el 88 para devolver la democracia a este país. Entonces, no digas eso. Acabo de decir que la prueba no representa esos cambios de bandera. Eso es lo primero que dije. Pero parte de grupos de ustedes lo han hecho así. Y por eso es que me alegra que ustedes lo defiendan. Entrar en ese juego, yo creo que no es el ánimo de este debate. Porque yo podría también hacer la misma conversación. Parte de ustedes no, parte de ustedes no. Y la verdad creo que hay que mirar a futuro, conversemos del texto, veamos las situaciones. Vamos sobre eso. Bernardo, usted que estuvo en la convención, bueno, Constanza también. ¿Cómo era el tema de los símbolos patrio adentro? Bueno, la verdad que yo lo que vi el sábado, que fue una cosa, un ultraje grosero de la bandera, es como una versión amplificada y dramatizada de lo que vi en la convención. En la convención no había un corazón verdaderamente chileno. No había bandera, en primer lugar. Aquí se pusieron las banderas indígenas y no pusieron las banderas chilenas. A petición e insistencia nuestra, y especialmente del constituyente Roberto Vega, pusieron una bandera. Tan rasca la bandera. Es que la bandera chilena era por un lado, no más. Por el otro lado era blanca. Y está el video de esa bandera hecha por un... Y la escondían detrás de la otra. No se cantó la canción nacional, hasta que ya las encuestas lo pedían a grito al final. Entonces, efectivamente, no hubo un ánimo chileno adentro de la convención. Porque al final esta constitución se hizo a imagen de Bolivia. Y Bolivia está muy bien para los bolivianos, pero no para nosotros. Entonces, yo creo que efectivamente, al final, una y otra vez, hubo este desprecio por toda la historia de Chile, por todo lo que somos como país. Más allá incluso de la bandera misma, que es un símbolo. Y por eso se echó abajo toda la institución. El Senado, 200 años de democracia, lucharon abajo. Y fue una pena, porque en lugar de haber hecho una constitución que separara sobre la historia de Chile y hiciera todos los cambios que necesitábamos, que es lo que tenemos que hacer ahora, después que gane el rechazo, se buscó demoler. No construir, demoler. Tengo unas imágenes... Euge, búscame. Hay unas imágenes de lo que fue la parte de sistemas de justicia, ¿no? Al interior de la convención, sobre el debate sobre los símbolos patrios. Y luego el artículo segundo, que es el que me parece más brutal, en su inciso tercero, que señala, los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, defender la soberanía y contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena y de los pueblos originarios. Ahí estaba, decía, le parece brutal eso. Va muy en la línea con lo que algún día dijo la convencional Elsa Labraña, en el canal La Red, en una entrevista, donde señala que, y son palabras de ella, yo las estoy reproduciendo, que los pueblos originarios, en sus palabras, pueblos indígenas, pueblos originarios, habían exigido que no se cantara el himno nacional porque no representaba a todo el mundo. Dividía a los chilenos. Dividía a los chilenos. Y que esta era la instancia, la convención, para discutir respecto de estos emblemas. Para ver si en una de esas había que cambiarlo. Y eso va muy de la mano con lo que decía Bernardo respecto a que nosotros tuvimos que solicitar la instalación de la bandera en los patios del ex-congreso. Insistentemente. Insistentemente. Y cuando la instalaron no se te va a acordar, pero estaba en un pilar más chivo que el resto. Así es. Por eso te digo, estaba como atrasito. Y va muy de la mano también con, por ejemplo, cuando el 16 de mayo de este año se entrega el borrador en las ruinas de Huanchaca, tampoco, tampoco hay ninguna bandera. Tampoco se canta el himno. Y ya, yo creo que el, como para volverme un poquito más loco, el último día de la ceremonia, cuando no se quiso invitar a los expresidentes de la República, todo ese tema, bueno, se canta dos veces el himno nacional. Es como, güey, pongámonos al día. Se lo va a acordar. Cantemos los cinco veces. Termino, termino. Cantemos los cinco veces para que nos pongamos al día. En la Constitución quedó el respeto, o sea, quedó el himno, quedó el escudo, quedó la bandera. Porque quedaron. Pero, amigos, no quedaron como materia de ley. A ver, a ver. Sí, pues. La Constitución actual establece que son materia de ley artículo 63, la reforma, el cambio de la bandera, del escudo, del himno, el cambio. Tú tienes que tener escudo, tienes que tener bandera, tienes que tener himno. Y está consagrada la Constitución. Sí, pero la configuración, la forma del emblema, está entregada ahora a un decreto. Yo creo que eso está mal. Creo que debería ser mal día de ley. Ah, ok. ¿Verdad? Yo quiero... Muchachos, muchachos. No, no, no. A ver, pero eso... A ver, pero eso... Muchachos, es que... Están declarados. Están declarados. Y después dicen, bueno, lo que pasa es que con cualquier ley se podrán cambiar. No, tenéis precisamente lo contrario. Que no son materia de reserva legal. Son materia... Entonces es materia constitucional. A ver, no, no, es la iniciativa. Es la iniciativa. Espérese, espérese, es que no quiero que se me alargue porque tengo que... No, Gonzalo, Gonzalo. A ver. Constitución. Por favor. Constitución. Abajito las leyes. Cuando no es materia de ley... Ah, ¿qué viene después? Los decretos vienen, la potestad reglada. Explícame, por favor, explícame. Es que es muy fácil. Pancho, explícame. Pero si lo expliqué, yo creo que lo claro. De nuevo, para que me quede más claro. Ya, volvemos. El artículo 63 de la Constitución actual, amigo, establece... De verdad que le queda acá de nuevo la entrega. Sí, por favor. Yo no pasé esa carrera en Derecho, entonces cuéntame. Carrera en Derecho. Derecho es una carrera. Ya, ya, ya. Yo no pasé ese curso. ¿Cuál curso? Ya, ya, ya. No, no, no. Cuéntame. Tengo que seguir con el programa. Me quiero tomar unos días. Así es. ¿Cuántos días de vacaciones me quedarán? Voy a revisar mi aplicación en PeopleWork. La transformación digital ha llegado a recursos humanos. De forma fácil y eficaz. Tus colaboradores podrán pedir sus vacaciones, marcar asistencia y pedir permisos, entre otras funciones de la aplicación móvil. En PeopleWork sabemos que las personas son el corazón de tu organización. Conoce más en PeopleWork.cl Ahí sonó la notificación. Vacaciones aceptadas. Así de siempre, gestionar tus permisos con PeopleWork. Me encanta. PeopleWork saluda a Benja. La otra semana voy a jugar con Benjita. Un crack de... Ya les voy a contar. Y emprendedores, bienvenido. Por favor. Teniente, después te voy a pedir aplausos porque ya sé que no los tiene en manos. Emprendedores y pibes de Chile, ¿necesitas un contador o formalizar tu negocio? Bueno, te quiero invitar a Contabilízate. Contabilízate, la empresa de contabilidad externa que ofrece servicios contables, planificación tributaria, formalización de empresas y procesos de remuneraciones. Ingresa a la página www.contabilízate.cl y conoce sus planes desde una UF mensual. Comienza ahora a potenciar tu negocio con expertos en servicios de contabilidad para emprendedores como tú. Y me queda una mencióncita más. Gracias por estar a la gente de Contabilízate. Ya les voy a pedir al tiro una asesoría. Avanzar, como no, Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en Ñuñua. Un equipo multiplicinario en las áreas de psicología, psiquiatría, neurología, pediatría, medicina general, pediatría, fundaudiología y peritaje psicológico, entre otros. También evaluaciones y test clínicos realizados por profesionales certificados. Conoce más en www.centroavanzar.cl. Es el centro que elige sin filtro para sus panelistas también. Oye, ya, escúcheme. Euge, a ver, vamos con... A ver, Euge, pongámonos de acuerdo porque, a ver, espérate, hagamos un trato. Yo tengo un compromiso también para hablar sobre la reforma previsional que quedó postergada para después del plebiscito. Pero usted cree que vaya con qué antes. Ya vamos a contextualizar sobre lo que pasó el día sábado en Valparaíso. Y dos días antes, en el Museo de Bellas Artes, un museo que a mí me encanta particularmente, le mando cariño a Fernando Pérez, se hizo una exposición y se habló sobre este tipo de manifestaciones artísticas, expresiones, plásticas, queramos llamarlo como algunos quieran llamarlo. Y esto fue lo que pasó ese día. Intervenir las manifestaciones oficiales es algo que el activismo de disidencia sexual ha hecho históricamente y es una memoria corporal y activista que la yegua latinoamericana recupera. Algunas queer ponemos el culo porque no nos queda de otra. Aprendemos a poner el culo para devorarnos todo patriarcado, la ofensa, el hoyo negro que nos habita y donde algo crece. Pienso que el ano de la yegua será la tumba del neoliberalismo chileno. ¡Apruebo! Ahí estaba Dauno Totoro. Mira, a mí me parece... ¿Qué opinan ustedes de lo del sábado? ¿Vieron el show? ¿Lo invitaron? No, 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 lo invitaron. Era un acto del apruebo. Yo tengo una... ¿Pero es del apruebo reformar? Transformar. Transformar, perdón. Transformar. Es que hay varios apruebos. No, pero mira, a mí lo que me parece preocupante... Porque la verdadera diversidad está acá. Ya, ok. A mí lo que me parece preocupante es que después haya salido el comando de la prueba a querellarse contra una performance que no es de mi gusto. Creo que evidentemente, no sé, está fuera de lugar. No sé, no correspondía, digamos. Pero es increíble cómo le ceden a la derecha en todo. O sea, porque aquí hay una doble moral tremenda. Porque históricamente en Chile hemos visto cómo la televisión abierta ha presentado programas en cualquier horario donde se sexualiza a las mujeres, donde se burla de la disidencia sexual, de los negros, de los migrantes, con un nivel de violencia enorme y nadie dice nada. Y ahora, claro, hablan de los niños y las niñas, de la preocupación de los niños y las niñas. Pero bueno, hablemos de los niños y niñas que fueron violentamente reprimidos en el centro de Santiago, donde fueron vulnerados claramente los derechos de la niña. No estamos de acuerdo en eso, pero hoy día estamos hablando de esto, cuando haya otro programa hablamos de esto. No, 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 porque yo creo que hay un contrapunto ahí donde evidentemente se ve un nivel de hipocresía enorme. Y después me llama la atención, porque yo digo, ustedes son falsos patriotas, o sea, se preocupan de los emblemas y no sé si alguno querrá querellarse contra Violeta Parra, porque ahora van querellas para todos lados, después se van a querellar contra el negro Matapaco, pero falsos patriotas porque defienden un modelo donde se vendió al mejor postor el país. Es increíble. Son los mejores defensores de un modelo donde los recursos naturales se le entregaron al extranjero, donde las pensiones que se ganan por el esfuerzo de los chilenos y chilenas a través del sistema de FP se le entrega al negocio, al gran empresariado y de empresas transnacionales. Entonces, después me vienen con este discurso patriótico y me parece realmente una falsa. Hay un punto cortito que yo no esperaba nada de Char, así que que él diga que me da lo mismo. Yo solamente hago la reflexión el público. El público se quedó, sonrió y se quedó un ratito más después de ese show. Yo le hago un llamado frente a sus hijos, frente a sus ojos que le hagan eso y la gente siguió. Yo no sé qué país del mundo hubiese tolerado eso. Solamente Chile. No tiene nada que ver con el apruebo. Esto no representa el apruebo. No seamos malos contendores. Esto es un grupo que se desubicó totalmente. Pero la gente a la conciencia... Pablo, cortito que tengo que ir a otro tema. No, mira, yo particularmente no soy un letrado en temas de performance. Entonces, no es de mi agrado, al menos esas expresiones artísticas, pero sí tengo un profundo respeto por la visibilización de lo que no está visibilizado en nuestra sociedad. Hay una teórica Judith Butler que habla un poco de esto, me parece muy importante. Y yo recuerdo, insisto, sin compartir lo que pasó el sábado, recuerdo, revisando archivos históricos, que cuando Pedro Lemebel hace las yeguas del apocalipsis, recibió una condena similar de la sociedad, porque también era muy chocante. O sea, caminaban, entiendo, sobre vidrio, se despellejaban. Hay un cuadro hermoso. Una protesta social. Entonces, yo creo que este fenómeno vamos a tener que evaluarlo con mayor posterioridad. Precisamente, yo ahí, paradójicamente, comparto... Usted dice que quizás no lo entendemos. Yo soy parte de los que no lo entienden, partiendo por eso. Entonces, parto de esa fase. Pero yo comparto con Dauno la idea de que la patria no puede ser solamente ir a judicializarse por una bandera. La patria es defender a la gente. La patria es querer que haya dignidad en la ciudadanía. Entonces, me parece que tenemos que detenernos un poquito más a pensar antes de hacer tantos juicios apresurados contra la misma gente. Y yo no sé si sea culpa de los espectadores, en verdad, Giancarlo. Creo que acá hay responsabilidades súper concretas, individuales. No sería tan bársano de decir, la gente que se quedó mirando es culpable. Ya culpamos a la ciudadanía por haber visto algo que no tendría que haber visto. Pepe Toro quería decir algo. Está indignado, parece. Sí, porque, ¿sabes qué? Yo creo que nosotros condenamos este hecho, lo repudiamos profundamente, la patria la construimos entre todos. Creo que los símbolos son importantes en la construcción de una patria común. Pero a mí, de verdad, a veces siento que hay un grupo trotskista de izquierda maximalista que de verdad nunca entendió el proceso más importante de la historia de nuestro país. Y a veces me da rabia. Y me da rabia porque nos farreamos una oportunidad histórica. O nos podríamos farrear. Yo espero que no. Pero si no, hay un grupo movilizado que podrá ser muy responsable de la farra de este proceso. Ok. ¿Cuánto me queda? Bueno, vamos, póngame la gráfica porque se chutea para después del plebiscito lo que es la reforma previsional. Gobierno da marcha atrás y opta por dejar anuncios sobre la reforma previsional para después del plebiscito. Bernardo, ¿qué le pareció cuando usted leyó el titular? Bueno, mira, lo que pasa es que lo que el gobierno ha buscado con esa reforma va a actuar totalmente en contra de lo que las personas quieren. Lo que ha buscado justamente es que los trabajadores dejen de ser dueños de todas sus cotizaciones, todos sus ahorros. Las cotizaciones previsionales las administra el Estado, lo cual es un tremendo riesgo porque un día el Estado lo puede administrar bien, el otro día puede gastarse la plata y pasarnos los bonos nosotros, como pasó en Argentina. Y después no hay plata, ¿no es cierto? Porque después los políticos que se van a gastar la plata no son los mismos que van a estar cuando nos jubilemos, sino a ver a quién reclamarle 20, 30 años después. Entonces, y resulta que esto empalma con lo que pasó en la convención, ¿no es cierto? En la convención 17 veces, 17 veces los constituyentes rechazaron dejar establecido que los ahorros previsionales fueran de los trabajadores, que eso quedara garantizado. A pesar que era la iniciativa popular con más firma, a pesar que había el noventa y tantos por ciento en las encuestas pidiendo eso y que tenía todo el sentido común del mundo. Y entonces quedamos con una constitución que la verdad que quien quiera reguardar sus ahorros previsionales tiene que votar rechazo. Porque esta constitución, la nueva, la que está proponiendo la convención, permite que el Estado se haga los ahorros. ¿Y cómo? Muy simple. Lo permite a través de que cualquier gobierno con una ley por el 50% más un voto de la Cámara de Diputados puede nacionalizar, estatizar, no expropiar, sino que nacionalizar, estatizar los ahorros previsionales. Y a nosotros nos van a pasar un papelito, una cuenta nacional, un vale por, lo que sea. Lo que pasó en Argentina, por ejemplo. Y después los políticos van a poder gastar la plata. Hoy día eso no sucede. Hoy día no sucede porque para que eso se lleve a efecto, tiene que tener la mayoría de los presentes, o sea, un quórum más alto, de la Cámara de Diputados, del Senado y el presidente. No, no, no. Tiene cuárum calificado. ¿Cuárum calificado? Mayoría en ejercicio. No, no, no. Entonces requiere tres instituciones y ahora una simple ley de la Cámara de Diputados va a poder llevarse los ahorros previsionales. Entonces, por favor, si usted quiere proteger sus ahorros previsionales, vote rechazo para que hagamos una buena constitución que garantice la propiedad de los ahorros previsionales, garantice que esto sea heredable, cosa que queda prohibido en la nueva constitución, según reconoce incluso el constitucionalista Atria. Y, por otra parte, le dé la libertad a todos nosotros a elegir un administrador público o privado, como debe ser. Porque si no, nos va a pasar lo que dijo Stingo. Claramente la plata no va a ser de los trabajadores en el futuro. O lo que dijo Baradín. Su platita, claro. No será de usted porque va a ser un ahorro colectivo. O lo que dijo Claudia Sangüesa, su secretaria de este gobierno. El trabajador no tendrá propiedad sobre su nuevo ahorro. Y eso es lo que está en la constitución. Está el camino pavimentado para llegar a eso. O el presidente. Al presidente, cuando le preguntaron, textualmente, respecto de que si iban a seguir siendo los ahorros previsionales propiedad de los trabajadores, dijo, van a ser propietarios de la seguridad social, no de sus ahorros. Pepe Paz. Mira, esto yo entiendo de un punto que la ciudadanía es muy importante. Muy importante. Y como es muy importante, los partidos políticos y el oficialismo nos pusimos de acuerdo, y está incluido en el acuerdo. Del acuerdo de mínimos comunes. Y por tanto, para lograr cambiarlo, uno requiere de una mayoría, ¿no? De una mayoría parlamentaria, que hoy día no existe esa mayoría. Por lo tanto, hay que alejarse de la campaña del miedo, y uno tiene que entender de aquellas cosas que son certezas. Ahora, la gran dificultad de los países es cómo construimos un sistema de seguridad social que entienda, por una parte, el espacio de capitalización individual, el componente empresarial y el componente del Estado. ¿Cómo logramos entonces solucionar el problema de pensión? La discusión es hacia futuro. ¿Cómo lo solucionamos? Con un sistema tripartito, que por una parte, efectivamente, lo que ahorran los trabajadores sea de ellos, pero hay otra parte que el Estado le tiene que colocar por un componente de seguridad. Y eso hoy día existe. Y el empresariado también tiene que incorporarse. Y a esa discusión hay que llegar, pero hay que dejar la campaña del miedo. Pero déjame decirte una cosa muy cortita. Yo creo que es un profundo error lo que estás diciendo. Es un profundo error decir que porque este Congreso tiene determinada composición, podemos vivir tranquilos. Porque una Constitución es para los próximos 30 años. Cualquier Congreso futuro puede tener otra composición y echarle malo a los agresores. Ahora, déjame decir, déjame ir al acuerdo. El acuerdo es peor que el artículo propuesto en la nueva Constitución. Porque el acuerdo, que ustedes, que no sabemos si es acuerdo o no, pero lo que están planteando es que, pero no tienen los votos, digamos, si no saben. Pero con lo que van a hacer eso, le van a dar. El acuerdo notifica a los trabajadores chilenos que una parte de la cotización no va a ir a su cuenta, va a ir al Estado. No, 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 no. Es como la unidad y la universalidad. ¿Qué pasa con un sistema dual, como el que están diciendo tú, Pepe? ¿Qué pasa con un sistema donde tengamos un administrador, por ejemplo, en un porcentaje, 3%, 4% de fondo común? ¿Qué pasa con la unidad? Cuando hay un sistema que está paralelo, que es cotización individual, decapitalización individual. ¿Qué pasa con ese problema? Cuando yo analizo ese artículo, los fondos con que se finanza la Seguridad Social, no se podrán destinar, ¿cuáles son los fondos, amigo? Ese 10%. El 10% es tuyo. Y se establecen los fines ahí mismo. ¿Qué pasa con la inscripción? Muchachos, muchachos, me queda... Muchachos, 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 muchachos. Pepe, Pepe, ya. ¿Qué pasa con la herencia? Muchachos, necesito cortarlos porque Euge, Gastón, la Cami, la Pasita, Teniente, todos me están pidiendo el Chávez. Responde la Copanito, responde la Copanito. Bueno, a ver, tienes ahí... Yo no sé si podemos exhibir parte de la rutina. Ya, tírate la rutina, ya, tírate la rutina. Estoy pensando que lo único que no quiero es ser ese tipo de papá que es como amigo de su hijo. A mí estoy seguro que es como, es mi amigo. Porque siento que no puedo ser su amigo si me estoy culiando a su mamá, po. ¿Qué clase de amigo estás de esa hueá, po? Un amigo de mierda, imagínate, buenas noches a dormir, luego te va a ir a tu habitación y te culiando a su mamá. Nada que ver, po. Ahí estaba la... Tenía una música como triste, porque la verdad es que yo creo que nosotros a los copanitos le fallamos como sociedad. Y yo me quiero incluir porque Copanito con su hermano, con Nicolás, Nicolás mucho más resiliente, le mando saludos a Nicolás. Ellos iban todas las tardes, o gran parte de las tardes a Chucre Manzur, cuando nosotros hicimos Caiga Quen Caiga. Y su mamá, a quien saludo con cariño y afecto, y su papá lo iban a dejar después del colegio. Y él llegaba con sus guiones. Esto es verdad, estaba Nicolás, Felipe, Pablo, estábamos todos. Y llegaba con sus guiones para que nosotros los dijéramos en el programa. Y yo, la verdad, yo quería decir los guiones. Los guiones no eran buenos, eran malísimos. Pero yo quería darle una oportunidad. Pero los conductores en ese momento, Larraín, Bianchi y Maquena, nunca quisieron leer los guiones. Yo ayer iba pasando por Twitter, comenté, ¿cierto?, este chiste, digamos, esta parte de la rutina. ¿Les gustó a ustedes la rutina o no les gustó? No sé, bueno, cada uno puede, cada uno tiene su público acá, ¿no? Y yo pasaba por ahí por Twitter y comenté y dije, este flaco es muy talentoso para estar en Chile. ¡Oh! Y ahí saltó, me salieron todos a pegar. Entonces, que estaban en un programa de mierda, que era un muerto, que aquí, que la mesada, y la verdad, que se pagaba la pega el 5 de septiembre. Yo, la verdad, lo quiero felicitar, porque él ha logrado hacer lo que quiso hacer siempre, con sus guioncitos, que llegaba a Chucre Mansur y nadie los leía. Ahora hay gente que se ríe con eso. Y yo lo felicito y lo destaco. Y están en Netflix, están en distintas partes. Y yo destaco eso y es gente que le ha ganado la vida. Así que, Copanito, todo bien, buena onda. Yo, la verdad, siempre te quise apoyar. Los otros nunca quisieron que leáramos tus guiones. Si yo creo que el problema de Copanito es que se creyó Mino. Porque Nicolás piola siempre, pero él se creyó Mino. Se puso hipster, se puso onda. Y yo siempre, siempre he apoyado a la gente, ¿cierto? Con más dificultad. Yo siempre tendiendo la mano. Muy empresa bello. Siempre apoyando. Así que, esperemos que todo siga bien. No se enoje conmigo, Copanito. Nicolás, saludos. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias, Pepe. Pa, Juan Pablo. Dauno. Giancarlo. Pancho, Pancho, que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Contabilízate, los contadores de las pymes de Chile. Conoce más en www.contabilízate.cl. Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Con Inversión Global, puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500 dólares. Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores, ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en compreoro.com Real Seguridad, la real solución a tus problemas. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. Desde Temuco, llegó a Santiago. Tecnobox. Protegemos y personalizamos tu celular. Porque ser diferentes es la raja. Tecnobox. Sucursales desde Viña a Puerto Montt. 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile. En los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin, Agua Alcalina Premium, PH 8.0. Desde Limache, para toda la región. Un lujo de agua. 45, by director. Atrévete y vide una experiencia única en nuestro hotel elegante. Atrevido y sustentable. Presentaron Sin Filtros. Atrevido y sustentable.